Música 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 ¿Cómo lo hacen los dos? ¿Por qué no puedo arreglar los dos? ¿Cómo lo hacen 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 los dos? Desde el alto, me harán bajar a buscar a Dios. Será que no haces el mundo, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión. Será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión. Será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión. Será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión. Será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión. Será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión. Será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión, será que no hagas la decisión. ¡Gracias! ¡Gracias!